Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CapitalEmprendedor.com donde te vamos a crecer tu negocio más rápido y con menos drama ¿Por qué siempre digo con menos drama? Todos los negocios emprendedores tienen mucho drama se pelean los socios, crecen muy rápido y luego se bajan pierdes un cliente, siempre pasan todo este tipo de dinámicas en los crecimientos fuertes entonces, como emprendedores, es muy divertido tener todo este drama, pero realmente es muy pesado en nuestra vida y la vida de nuestras familias o nuestros empleados entonces, si podemos reducir el drama y estructurar mejor nuestro negocio nos ayuda mucho a poder seguir creciendo entonces, bueno, el día de hoy quiero hablar de ¿Cómo realmente salirte de la oficina a las 5 de la tarde? y la gente me diría, a las 5 de la tarde es imposible acá en Estados Unidos, en Austin, normalmente la gente sale a las 5 pero no quiere decir que dejas de trabajar a las 5 nada más sales de la oficina a las 5 ¿Y por qué es importante? En Latinoamérica nos pasa, en México, mucho, en la Ciudad de México sales de tu oficina a las 9, 10 de la noche todos los días tus hijos se duermen normalmente a las 8 de la noche tus hijos chicos entonces, llegas a tu casa y ya están dormidos tus hijos en la mañana te levantas, los ves 10 minutos en lo que los vistes y los llevas a la escuela y no los vuelves a ver en todo el día hasta el fin de semana entonces, en Estados Unidos tiene una política que me gusta mucho que a las 5 de la tarde te sales de la oficina pase lo que pase para poder llegar a tu casa, digamos, 5 y media, 6 y poder estar con tus hijos dos o tres horas diarias cenar con ellos, ayudarles a hacer tarea meterlos a la cama, bañarlos, tal y ya que los metes ya ves si tú les sigues o no pero es muy importante que te salgas a las 5 de la tarde o 5 y media para que le puedas dedicar algo de calidad de vida a tu familia entonces, ¿cuál es la primera regla, digamos para salirte temprano a tu oficina? hacer una lista de tus objetivos en la mañana, en cuanto llegues o una noche antes de salir de tu oficina haz una lista de objetivos y cuando llegues a tu oficina dedícate a cumplir tus objetivos uno por uno hasta que los termines y normalmente 3, 4 de la tarde 3, 4 de la tarde como que te das cuenta que vas mal y ya no vas a acabar todo y entonces de esa lista elige que es importante y que no y haz lo que es importante entonces, súper importante prioridades pones prioridades del día las escribes y te dedicas a hacerlas directamente un amigo dice que el inbox digamos, tu inbox de tu email o tu bandeja de entrada es una bandeja de las urgencias de todos los demás la gente que tiene urgencias te manda emails haz esto por mi quiero esto necesito esto entonces, en tu inbox en tu bandeja lo único que tienes son demandas de los demás no tienes nada tuyo entonces, es súper importante que no leas tu correo hasta las 12 de la mañana trata de dedicar tu mañana a hacer cosas importantes para ti dedícate a cumplir tus prioridades cosas que le van a dar valor a tu negocio o a tus clientes y trata de leer el correo después de las 12 mucha gente cuando me manda un correo electrónico de hecho, mi correo electrónico es daniel arroba capital emprendedor punto com y mandas un correo y te va a costar un mail automático diciendo seguramente estoy dando un curso trabajando con un cliente voy a leer el email en la noche no tengo tiempo de leerlo durante el día si tienes alguna emergencia llámala a Mayra que es mi asistente y te doy el email de Mayra y su teléfono si tienes una emergencia le llamas a ella y si a ella realmente le llamas y hay una emergencia va y me saca de donde esté pero es la única persona que me puede sacar de una junta con un cliente y así cuando estoy con un cliente no estoy viendo mis correos entonces acostúmate a leer tu correo únicamente en las noches y en las noches regreso y me dedico de lleno digamos a ver mis correos dos no tienes que hacer todo lo que tienes que hacer en el día esto me quedó muy claro estaba yo en la maestría una de mis primeras juntas con el dean de la escuela el director de la escuela y estaba quejando el dean de que no habíamos ido a un evento y un alumno levantó la mano y dijo es que tengo tanta tarea que no tengo tiempo de ir a este evento y tal vez lo que le contestó el director de la carrera le dijo ¿y quién te dijo que tienes que hacer todo lo que te dejaron de tarea? dice en tus negocios en el trabajo no tienes tiempo de hacer todo lo que tengas que hacer tienes que entender que es lo más importante y lo que no es importante tíralo no lo hagas quítatelo encima entonces normalmente nos vamos a ir a la oficina a las 9 o 10 de la noche porque hacemos todo lo que creemos que tenemos que hacer y no tenemos que hacer todo enfócate en las cosas en las tareas que te dan el 80% de tu valor o el 90 y el otro 10 que son mil tonterías tíralas ni las peles no las no las voltees a ver no te dediques a ellas es súper importante que solo hagas lo importante entonces no te quedes en tu oficina hasta las 10 de la noche resolviendo tonterías o cosas que no te dan valor asegúrate de cumplir lo importante hasta las 5 y a las 5 vámonos ya te puedes ir y 2 realmente y 3 perdón más bien la 3 hacer cosas parte tu día no quiere decir que tengas que acabar a las 5 de la tarde puedes acabar después entonces normalmente te sales de tu oficina a las 5 de la tarde llegas a tu casa a 5 y media a 6 y estás con siglos de 6 a 8 y media a 9 y a las 9 en vez de sentarte en la tele a rascarte la panza y cambiarla a la televisión y ver tele te regresa a tu oficina o te regresa digamos a trabajar ya todos trabajamos en la computadora tenemos mucho que hacer en nuestra computadora entonces yo lo que hago es a las 9 de la noche pongo a mis hijos a dormir y a esa hora me meto yo a realmente cumplir o acabar mi día ahorita son exactamente las 11.45 de la noche es un domingo y estoy limpiando todos mis pendientes para el día siguiente y estoy limpiando y organizando mi semana para la siguiente semana entonces hoy me la presento el día con mis hijos al final cené con ellos los metí a bañar les leí un poco a mi hija a mi hijo ya se lo pasé a mi esposa para que lo durmiera ya se quedaron dormidos cené con mi esposa y a las 9 y media 10 de la noche me metí a trabajar un poco y estaba limpiando correos y grabando los videos de la semana y ya mañana me voy a levantar tranquilo ya voy a haber hecho mucho del trabajo y voy a estar tranquilo y enfocado en lo importante mañana entonces no porque salgas de tu oficina a las 5 de la tarde quiere decir que dejaste de trabajar a las 5 a las 5 te sales y de hecho la media hora que te tardas en llegar a tu casa la hora que te tardas en llegar a tu casa yo me la paso en el teléfono en el coche hablando por teléfono entonces si tengo 3 o 4 llamadas que tengo que devolver las apunto o me mando un correo electrónico cuáles son las llamadas que tengo que hacer y a las 5 me subo en el coche y me pongo a hacer las llamadas a las 5 mucha gente sigue en la oficina acaban de regresar de comer de 5 a 6 devuelvo la llamada mientras voy manejando mi casa y llego a mi casa ya devuelvo mis llamadas me la paso con mis hijos unas 2 o 3 horas y a las 9 de vuelta a la computadora a contestar correos entonces si mandas un correo muy probablemente lo voy a contestar a las 9 de la noche entre 9 y 11 digamos ya se venían mis hijos ya todos mis correos llegaron al inbox ya Mayra borró los que no valen la pena los importantes me los marcó y ya me dedicó a contestar los importantes entonces bueno salte de tu oficina a las 5 de la tarde 5 y media más tardar todos los días pon tus prioridades y enfócate en tus prioridades 2 no tienes que hacer todo lo que realmente crees que tienes que hacer solo haz las cosas que te den mucho valor el 80% de las cosas o de tu valor se hace con el 20% de las cosas que tienes que hacer hay muchas cosas tontas o que no te dan mucho valor no las hagas y 3 no quiere decir que porque te salgas de tu oficina a las 5 dejas de trabajar haz tus llamadas telefónicas entre 5 y 6 mientras vas manejando y a las 9 de la noche que tus hijos están dormidos y tu esposa ya cenaste con ella y platicaste o tu pareja en ese momento a la computadora vete a grabar tus videos escribir en tu blog y dedícate a escribir o más bien a acabar tu día gracias espero que te haya ayudado esto y por favor déjame comentarios aquí abajo adiós a la computadora a la computadora a la computadora a la computadora